¡Hola Truqueros Truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo mi primer pedido ayer Que la verdad que siempre me llamaba la atención pedir a esta web Pero nunca había pedido, no sé por qué, hasta ahora He de decir que este paquete no lo voy a abrir ahora, ya lo hemos abierto Hemos hecho un poquito de trampa, los de Snapchat y yo Porque cuando me ha venido el paquete, pues ha venido muy manchado, como bien veis Entonces yo dije, algo viene roto o algo ha pasado con el paquete Así que, pues lo he abierto en Snapchat Pero no han visto lo que hay dentro del paquete, solamente una cosita Tenía entendido que ayer últimamente pues tardaba un montón Y yo deciros que esto lo pedí el 6 de agosto Y me ha llegado hoy Realmente no sabía muy bien qué pedir Porque ya sabéis que ayer no vengo a traeros nada nuevo Es una web que tiene muchísimas cosas Disculpad si se escucha mucho ruido Pero que sería un vídeo sin el ventilador aquí al lado Porque estamos como a cuarenta y tantos grados Entonces es imposible tenerlo apagado Bueno, aunque viene esto manchado de aceite Y hemos hecho un poquito de tramping Voy a abrirlo, le he puesto un piso como Le he puesto un pequeño piso pues para simular que lo abrí aquí Pero de verdad os prometo que si no hubiera venido el paquete manchado No lo hubiera abierto Ustedes sabéis que yo siempre intento esperarme Pues abrirlo aquí con vosotras Lo primero que saco de la cajita Es este aceite de coco 100% Que como veis ya está cuajado Pero esta gran mancha de aquí Era el aceite de coco que estaba totalmente líquido Pero hemos hecho la tramping de que lo he metido en el congelador Para enseñaroslo Es que es normal Con lo que hace hoy Como va a venir esto No lo he probado ni nada Solamente vi que una chica decía que este Le venía muy bien para el pelo seco Y para la piel Para los talones y para todo Pone que es 100% aceite de coco Y yo contra más natural sea las cosas mejor Esto tiene un precio de 3,7€ Todos los enlaces los dejaré abajo en la cajita de información Por si ustedes pues queréis echar un vistazo El típico código de descuento ese que te dan Yo lo cogí de Google Puse en la barrita Código de descuento ayer Y me salieron 20.850.000 millones Y cogí uno al azar Lo puse en el Donde pone código Y me hicieron el descuento Trae 110 gramos Y la verdad que me gusta mucho Para hacérmelo en el desmaquillante casero que yo me hago Y ya os iré contando Deciros que todo lo he limpiado Pero si veis que está manchado Imaginaros como venía todo lleno de aceite de coco Lo siguiente que sale por aquí Este dúo Que me ha dado por comprar muchas cosas de ELF En la página de ELF Casi todo lo que os voy a enseñar A partir de ahora es de ELF Esto es un robot Y polvo bronceador Estas cositas de ELF Tienen muy buena fama Si veis que está manchado Ya os digo que es del aceite Trae 8 gramos Son mates Tanto el bronceador como el colorete Me gusta mucho lo que es el tono Y tiene un precio de 3,64 euros Lo siguiente que saco por aquí Es otro kit de contorno Con colorete y bronceador El otro que os he enseñado Que nos he dicho Es el tono Fiji O Fiji Y este de aquí es el mismo Pero el tono Santa Lucía El otro era mate Y este es con brillo ¿Veis? Este tiene un toquecito de shimmer Lo siguiente que saco Es este colorete de aquí Es el tono Rose Tiene un precio de 2,73 euros Y trae 4,75 gramos La han cambiado digamos Como el packaging Ya no viene negro entero A la 13 Para que veas el color Lo cual está muy bien Porque cuando tienes varios packaging iguales Pues Así sabes cual tienes que coger Es este tono de aquí tan bonito Es muy parecido al Orgasm de Nars Según he estado leyendo Es como su clon Y por el precio que tiene Pues está genial Lo siguiente que saco por aquí Es el otro coloretito Este es el Candid Coral También tiene un precio De 2,73 euros Digo que he estado leyendo por ahí Muy buenas reseñas De estos productos Mirad que melo botoncito Tan bonito Tiene como unos Destellitos Y el siguiente Y el último colorete De él Es este de aquí El Twinkle Pink También tiene un precio De 2,73 euros Es este tono de aquí Tan bonito Es que no sé si lo podéis ver bien Es como un Rosita Tirando para Naranjita Super bonito Con unos destellitos dorados Muy bonito Que ya los iremos Están utilizando Lo siguiente que he comprado Es este jabón Tan famoso De Kirk Se llama Jabón de Castilla Original Es super baratito Tiene un precio De 1,47 euros Trae 113 gramos Y este jaboncito De aquí Me lo recomendó Una chica Que nos seguimos Mutuamente Por Snapchat Y por Instagram Y yo también Sigo su blog Se llama Sonolila Tiene un blog Que os voy a dejar El link Abajo en la cajita De información Y en uno de los Snapchat De hace muchos meses Atrás Yo enseñé Lo que es El jabón de Beltrán Para lavar la brocha Que ya sabéis Que estoy ahí Que no me termina De convencer mucho Por el olor Y porque hay Ciertas brochas Sobre todo Las de base Que le cuesta Un poco más Quitarle Lo que es esa grasa Y esa chica Me recomendó Este jabón Iba a hacer Mi primer pedido Ayer Pues no podía faltar En el pedido Ya os probaré Y os contaré Que tal funciona Este jabón Que yo lo acabo De descubrir Por mi compañera Blogger Que seguro Que ustedes A lo mejor Estaréis harta De utilizar Este jabón Lo siguiente Que sale por aquí Es esto De coco Ya sabéis Que a mí me encanta El coco Me gusta el coco Pero en moderada Proporción Es esto de aquí Debe ser Este Esto estaba En la parte Esta Como de Ocasiones O oportunidades O algo así No me acuerdo Ahora muy bien Que está todo Muy baratito Que solamente Te deja coger Una Esto es Tamaño viaje Tiene 44 mililitros La verdad Que huele Muy bien Y esto es Pues como Un gel De baño Y por último Para terminar Con este pedido Estas tallitas Desmaquillantes De Elf Tienen un precio De 2 euros Con 73 Y también Las cogí Porque Una chica Estaba En el apartado De Elf Y las vi Pues La metí En el carrito Así que cuando Las pruebe Pues ya os diré Que tal Y bueno Truqueros y Truqueras Hasta aquí El vídeo De hoy Es mi primer pedido Ayer Porque está Bastante lleno Ustedes sabéis Que el aceite Aunque se derrame Una gotita Es como Eso empieza A expandirse Y parece 5 litros Pero bueno Mi primera experiencia Con ayer Ha sido buena Los productos Me han venido Muy bien Me ha llegado Bastante rápido Y bueno Pues ya tenéis aquí El vídeo Ahora voy a aprovechar Para grabar Unos cuantos Que os mando Un besito Muy fuerte Para todos Y para todas Y que nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo Chao